Hoy no son buenos días para la ciudad de Dos Quebradas. Nos levantamos después de una tormenta eléctrica con colegios destruidos, familias sin poder dormir, vías inundadas, la ciudad inundada. Estamos en alerta. Y por eso quiero hacer este video, para exhortar al alcalde de la ciudad de Dos Quebradas a que tome un vuelo ya de la ciudad de Santa Marta y se venga y se ponga al frente de la calamidad pública que está viviendo esta ciudad de Dos Quebradas y su gente. Desde el domingo hasta el 23 de marzo está en visita técnica en la ciudad de Santa Marta, pero esto no es momento de estar en Santa Marta, es momento de estar aquí, al frente de su ciudad. Y también, de una vez le digo, estoy atenta para acompañarlo, pero traer las soluciones necesarias para que los Dos Quebradenses sean atendidos, ayudados y apoyados en esta tragedia de inundación que estamos viviendo todos.